Todavía me duele tu ausencia aquí en mi almohada Ha pasado mucho tiempo y sigue sin decirme nada Tus recuerdos se aparecen pero no los puedo escapar Me pregunto si algún día de verdad piensas en regresar Sé que eres feliz con alguien a tu lado Pero sé que aún me piensas en tu cuarto Y estarás aquí mañana Volverás a dar la cara Y la puerta sigue abierta te lo ruego por favor vuelve a casa Y estarás aquí mañana Todavía recuerdo esos momentos de felicidad Los videos y las fotos aún las sigo viendo por el Instagram Me han dejado mil kilómetros y no lo puedo olvidar Y lo único que quiero es de mi mente ya todo borrar Sé que eres feliz con alguien a tu lado Pero acaso ya olvidaste el pasado Y estarás aquí mañana Volverás a dar la cara Y la puerta sigue abierta te lo ruego por favor vuelve a casa Y estarás aquí mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y estarás aquí mañana Y volverás a dar la cara Y la puerta sigue abierta, te lo ruego, por favor, vuelve a casa Estarás aquí, estarás aquí Estarás aquí, estarás aquí Estarás aquí, estarás aquí